Buenas noticias San Lorenzo. El Gobierno Nacional, a través del Banco de Desarrollo, le aprobó al alcalde Glen Arroyo el financiamiento de 3.850.000 dólares para la construcción del moderno mercado municipal, con el que se crearán cientos de fuentes de empleo para el cantón. Hoy las podemos comprobar efectivamente, estamos contentos, lo hemos acompañado en esta mañana, pero vamos lleno de alegría para nuestro pueblo, para nuestro cantón. Nos sentimos orgullosos de nuestro alcalde, que en ocho meses ya se están viendo la realidad, ya se está viendo lo que él prometió. Este rubro además será utilizado para la jubilación de empleados que por más de una década no se le reconocieron sus derechos laborales en el municipio. Esta es una importante gestión realizada por el alcalde Glen Arroyo. Muy contento y el pueblo de San Lorenzo está también contento, porque en menos de ocho meses hemos logrado ya tener el financiamiento de una gran obra que fue producto de una propuesta de campaña, que es el mercado, un moderno mercado municipal para el cantón de San Lorenzo. Ya se han conseguido los financiamientos a través del Bede. Nos hicieron la entrega ya formal de la partida presupuestaria para tener los recursos para la construcción del mercado municipal de San Lorenzo. No solo fue el mercado, sino también el proyecto que hemos presentado, se aprobó ya el proyecto de fortalecimiento institucional. En menos de siete meses está cambiando la historia de San Lorenzo. Glen Arroyo, si cumple. ¡SAN LORENZO!